Los domingos de veras que es una fiesta, es una fiesta organizada, planeada en honor a Jesús que es el centro de nuestra vida, que es la persona que cambió nuestra vida, es nuestro rumbo, nuestra dirección es el que nos ha favorecido en todo y esta fiesta siempre es organizada para honrarlo a Él así que estamos muy contentos, la familia Amistad es verdaderamente para mí en lo personal y yo estoy seguro que para usted también una delicia estar aquí bueno pues vamos rápidamente, si me acompaña por favor al libro de Hebreos en el capítulo 12 Hebreos 12, se dice que el libro de Hebreos posiblemente lo escribió Pablo también se dice pero no se está 100% seguro Hebreos 12, 1 dice así por lo tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo Señor te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra por tener una Biblia por la libertad que tenemos de meditar de reflexionar basados en tu palabra yo en lo personal te doy las gracias por el privilegio de compartir tu palabra y te pido con todo mi corazón esa sencillez para que no sea una plática más sino que verdaderamente sea una frase un versículo de tu palabra que nos lleve a cambiar nuestra vida de acuerdo a tu propósito Jesús te amamos con todo nuestro corazón y amamos tu palabra precioso Rey Amén muy bien yo le he titulado a esta charla a esta conferencia tu mejor carrera mi mejor carrera la vida es como una carrera es como un maratón de muchos kilómetros de muchos años y este año no será la excepción es una carrera y habla aquí de carrera aquí en Hebreos 12 dice que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante fíjese que no habla de una caminata o sea que hay como que cierto sentido de urgencia como que los tiempos se van rápido como que hay mucho que hacer en esta vida como que hay mucho propósito que lograr y se trata de una carrera una carrera muy larga que va a terminar cuando Dios nos lleve cuando terminemos aquí entonces cada año es como kilómetro un kilómetro dos kilómetros siete kilómetros los que sean pero es una carrera no es una caminata tiene un énfasis de carrera un énfasis de esfuerzo como correr nuestra mejor carrera este año dice en el verso tres al final para que no se cansen ni pierdan el ánimo siempre en estas fechas son fechas de propósitos fechas de metas fechas de objetivos de sueños de lo que quiero hacer pero va pasando el tiempo y como que me empiezo a cansar o me empiezo a desanimar o las dos cosas juntas y parece que aquí perdón voy a corregir la expresión aquí en estos tres versículos está la solución para no cansarnos ni desanimarnos porque por uno de los dos o por los dos tiramos la toalla en la carrera que tenemos por delante cuáles son esas llaves que necesitamos esas llaves de la Biblia ahorita me encanta el programa de matrimonio feliz porque las llaves que vamos a aprender o que vamos a recordar son sacadas de la Biblia son rescatadas de la Biblia son esos versículos que también orábamos ahorita que Dios nos lleve a esos versículos para vivir como Él quiere entonces aquí hay llaves sencillas que podemos poner en práctica para lograr la carrera de este año la que nos corresponde este año es una carrera para lograrla con éxito al final de año todos en estos tiempos nos hacemos hacemos planes hacemos planes hacemos estrategias propósitos se trata de lograrlos se trata de que sea una carrera productiva exitosa y fíjese que hay técnicas hay técnicas para correr hace algunos años yo corría me gustaba mucho correr para los deportes yo deportes así de digamos de competencia básquetbol béisbol nunca la hice jamás o sea si usted quería perder nomás lo único que tenía que hacer era invitarme a su equipo porque yo metía las canastas en el equipo contrario al revés en mi contra pues este no la hice yo en los en el béisbol yo me acuerdo que que yo no le atinaba a la a la bola con el bat tradicional no le daba una strike uno strike dos strike tres ponchado y para afuera y eso era la historia de toda la vida entonces había mucho bullying mucha burla muchas risas y en una ocasión mi papá me hizo un bat especial para que ya no se rieran de mí hizo un bat de madera que parecía de cuenta una guitarra a ver si con este le fallas Juanito para que ya no se rían de ti pues primero el bat provocó ya de entrada también otra vez burla agarré el bat agarré la guitarra strike uno strike dos ponchado con la guitarra una vergüenza pues no la hice yo en partidos en equipos entonces yo me dediqué a correr yo solo agarraba los cerros agarraba los montes agarraba los llanos y me iba a correr como tarahumara como indio rarámuri pues a correr y a correr y a correr pero resulta que allá en los años 80 apenas tenía un mes que había entrado a trabajar al banco y corriendo precisamente según yo entrenando me caí y me quebré y me incapacité por un mes y por poco a raíz de ese accidente por poco y al mes de estar trabajando pues me corren entonces ahí aprendí o se acercó un entrenador conmigo y me dijo es que hay que saber correr no es de que te levantas y vamos a correr y agarrar la romba y las patas para todos lados hay técnicas para correr yo creo que yo corría con los pies muy en el suelo y con cualquier piedrita pues me tropezaba y me caía entonces me dice el entrenador de aquel entonces se me quedó muy grabado hay gente que corre en una posición digamos como que hacia atrás va corriendo como que como como que no es una posición la más aerodinámica digamos va corriendo o va corriendo muy derechito y la posición que él me enseñó es una posición que va echado para adelante es una posición que va hacia enfrente es una posición que va como retando lo que tiene enfrente es hacia enfrente es hacia enfrente las puntillas de los pies no con los talones es hacia enfrente entonces técnicas sencillas hay una carrera que tenemos por delante y aquí hay llaves sencillas como eso de de la posición correcta de levantar suficientemente los pies de aterrizar con las puntillas de los pies para no caerme para no cansarme para no desanimarme de eso se trata Hebreos 12 y vamos a ver las llaves entonces llaves para tener una excelente carrera este año y llegar al siguiente nivel en los propósitos que tengamos en los propósitos familiares económicos de salud en los que tengamos llave número uno rétese rétese dice en el verso 12 1 por lo tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos por lo tanto también nosotros el capítulo 12 de Hebreos es continuación del 11 obviamente y en el capítulo 11 está lleno de grandes hombres de la fe que si lograron las cosas si nos vamos tantito al capítulo 11 vamos a ver algunos versículos 3 4 muy sencillos ejemplos que tenemos en la biblia de gente común y corriente como nosotros que si lo lograron dice por ejemplo en el 11 7 por la fe no he advertido sobre cosas que aún no se veían con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia y la familia de Noé fue salvada de la tragedia universal del drama universal de aquel entonces entonces si yo tengo problemas familiares yo aquí me están poniendo de ejemplo acuérdate de Noé Noé también vivía en una época muy difícil si se habla de inmoralidad estaba lleno de inmoralidad a lo mejor no había marihuana ni cocaína ni heroína y no había pornografía y no había divorcio pero estaba inundado de problema familiar de problemática familiar pero entonces en esta carrera que vamos a emprender que estamos reemprendiendo a favor de mi familia acuérdate de Noé de entrada acuérdate de Noé si hay hombres aquí en la Biblia que han podido que pudieron en el verso 11 dice por la fe Abraham a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril recibió fuerza para tener hijos Abraham a los 90 años pudo tener hijos pudo tener un hijo Abraham y Sara viejitos esos sueños esos planes ya tienes 40 ya tengo 40 50 ya estoy más para allá que para acá no pues yo creo que ese negocio ya no Abraham pudo a los 90 ahí está de entrada para empezar este año vamos a enfocarnos como ejemplos para nosotros inspiradores en todos aquellos testigos de la historia bíblica que si han podido y también de la historia contemporánea de ahorita porque estamos rodeados de testigos que si han podido y son los que nos inspirarían en el verso 29 dice por la fe el pueblo cruzó el mar rojo tenían una adversidad impresionante enfrente pero por su fe atravesaron el mar rojo si se puede en el 32 que más voy a decir me faltaría tiempo para hablar de Gedeón de Barak Sansón Jepte David Samuel y los profetas los cuales por la fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron lo prometido cerraron bocas de leones apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada sacaron fuerzas de flaquezas y se mostraron valientes en la guerra estamos rodeados de testigos dice me faltaría tiempo y espacio para enunciar para mencionar a todos dentro de nosotros el enfoque inicial digamos que en esta carrera estamos en sus marcas en sus marcas y en sus marcas una mentalidad una mente de que si voy a poder este año y me voy a inspirar en los personajes bíblicos que conozco y me voy a inspirar también en las personas cercanas a mi que conozco que si han podido por ejemplo tratándose de la familia pues si me pongo a ver o si mi enfoque es ver la bola de divorcios o las tragedias familiares pues como que ya de entrada ya me voy a desanimar o hablando de economía si mi enfoque va a ser si me voy a fijar en los negocios que quebraron que seguramente hubo algunos que cerraron o crisis económicas familiares personales de negocios la recomendación la llave número uno rétese si ellos pudieron yo también puedo yo también puedo a que tú también puedes adelgazar este año a que tú también puedes prosperar económicamente este año multiplicar tus ingresos a que tú también puedes abrir ese negocio este año porque hay historia bíblica hay historia universal hay historia contemporánea entre nosotros hay ejemplos a que tú también puedes sostener vivir en una familia integrada no dividida no separada a que tú también puedes a que nosotros también podemos como los señores Elizalde como Fin y Rubén como el profesor Cota como el doctor Girón a que nosotros cada uno de nosotros también podemos porque ellos pudieron porque la historia bíblica también está llena de ejemplos lo primero en sus marcas es un reto ahorita le voy a dar la llave maestra para arrancar hasta ese reto porque a lo mejor ya no tengo terminé tan desgastado a lo mejor no terminé corriendo y es una carrera a lo mejor terminé caminando o a gatas o arrastrándome y de dónde saco ahorita ánimos y fuerzas ni siquiera para en sus marcas a que si puedo que flojera hasta pensar pero llave número uno rétese autorrétese es una es un reto es un reto a que tú también puedes estrenar carro estrenar casa a que tú también puedes a que tú también puedes abrir ese negocio a que tú también puedes sanar ya de esa enfermedad a que tú también puedes a que tú también puedes dejar de pagar esa renta mensual al médico y a la farmacia porque ya está presupuestada hasta el medicamento el tratamiento la medicina el doctor a que tú también puedes a que si puedo número uno no se desanime rétese y no se desanime viendo no vamos a ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor pero no me voy a enfocar en los que no han podido por lo que sea ni voy a juzgar ni nada yo me voy a enfocar yo voy a ver la multitud de testigos en una carrera la recomendación una de tantas recomendaciones participé en maratones y medio maratones nunca pero si carreras de 5 kilómetros de 7 el asunto es cuando vas corriendo no se te ocurra ver a los de atrás porque hasta ahí llegaste es su responsabilidad yo no sé por qué ellos no avanzan o por qué se quedaron o por qué se cayó o por qué le dio diarrea no sé yo sigo corriendo y mi inspiración son los que van adelante de mí mi reto son los que van adelante de mí mi reto es Abraham mi reto es Noé mi reto es Gedeón mi reto es David mi reto es el señor Elizalde mi reto es Rubén y Fini mi reto es el profesor Cota mi reto es el doctor Giron tantos ejemplos que tenemos alrededor de nosotros ese es mi reto número uno dice por lo tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos número uno rétese usted y yo también podemos estamos en sus marcas está bueno eso es número dos dice despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia otra técnica de los corredores es entre más ropa más fácil perdón menos ropa entre menos ropa menos estorbo más ligero ya me dio calor despojémonos despojémonos del lastre que nos estorba los los griegos deportistas griegos corrían prácticamente bichis desnudos corrían desnudos despojense de los pesos no cargue ni con el agüita para el camino se ha fijado en las carreras que hay gente las familias los simpatizantes de los corredores que le dan el agua en el camino y se la toma y tira la botella no va cargando con el agüita con el termito del café despojense de todo lo que nos estorba despojanos aquí los que han estudiado un poco más la biblia dicen que el pecado que aquí está enfatizando no lo dice son estudios es sobre todo el de incredulidad pecado de no creerle a Dios de que el año pasado me fue como en feria y este año pinta parecido es pecado y despojense de todo el lastre de todo el pecado el pecado lo que hace es desanimarnos el pecado lo que hace es condenarnos no pudiste y no vas a poder no tienes derecho de estar pensando en una familia ejemplar en que cabeza cabe que tú vayas a ser próspero económicamente el pecado nos condena el pecado nos ata el pecado nos paraliza y dice despójate quédese libre ¿sabe qué? ahorita vamos a hacer una oración ya la hicimos ya la hemos hecho vamos a asegurar la gracia de Dios la sangre de Jesucristo sobre nosotros limpiando todo el pecado de la mente del corazón del alma de nuestro ser porque una de las cosas también que el corredor de maratones es que tiene que ir bañadito perfumadito fresquecito porque imagínense que no se haya bañado el día anterior y entonces son como reglas entonces aparte si yo me baño como el comercial de ese del jabón que me rejuvenece que me revitaliza que me da nueva vida como el CES que me vuelve a la vida necesito estar para empezar este año en sus marcas número uno rétese número dos despójese lo del año pasado si el año pasado nos fue bien y yo creo que siendo justos en nuestra opinión a todos a todos los que estamos aquí el año pasado nos fue muy bien felicidades y si nos fue mal en algo ¿sabe qué? ahorita borrón y cuenta nueva ahí se acabó ahí quedó yo no voy a arrastrar el año pasado no voy a arrastrar enero febrero el año pasado se acabó despójese de todo peso de todo lastre lastre significa peso gordura obesidad que me estorba un peso muy grande número dos despójese nada que nos estorbe y muchas veces muy seguido hasta los éxitos nos estorban o sea el corredor no anda no anda corriendo con el trofeo del año pasado el trofeo me estorba el éxito del año pasado ya me estorba porque esta es una nueva carrera se está reiniciando es nuevo año hay kilómetros hay un kilómetro vamos a suponer por cada mes doce kilómetros por recorrer los trofeos me estorban ¿verdad que sí? eso es llave número que sigue tres dice corramos con perseverancia llave número tres número tres con perseverancia no se raje no se raje mi amigo ya empezamos a chambear ya empezamos ya empezamos a llevar a los niños a la escuela ya regresó la rutina no se raje esta es una carrera no es de velocidad es carrera no es caminata no es caminata es carrera no es de velocidad es de resistencia corramos con perseverancia con perseverancia en las buenas y en las malas en la quincena y a mediados de quincena ahorita en enero y ahí viene el calor necesitamos yo necesito perseverancia ahorita las cobijas a alguien le inspiraron las cobijas este día y esta mañana amaneció wow gracias a Dios ya son las ocho de la mañana en domingo y me tengo que levantar pues no es una carrera de perseverancia de resistencia de todos los días dirigida enfocada esforzada perseverancia en la oración yo creo que este año todo el año pasado me tocó que aquí en la familia de amistad oráramos por nuestros hijos y por nuestros nietos y bisnietos le tengo buenas noticias ya se lograron algunas cosas felicidades no se han logrado pues adelante y con más ganas y si se lograron hay nuevos retos o sea vamos a perseverar en la oración en buscar a Dios vamos a perseverar en congregarnos en venir todos los miércoles en venir los domingos y la almohada y el compadre y el y el y tantas cosas pero voy a perseverar esta señorita Ana Gabriela Guevara ejemplo para nosotros una corredora de talla internacional la mejor hora para entrenar en Nogales Sonora tres de la mañana échate esa en invierno pero es perseverancia es resistencia hay una meta hay una carrera el mes que entra tengo que correr entonces perseverancia en la oración perseverancia en el trabajo perseverancia en el negocio en la salud en la economía llave número cuatro aquí hay un pleonasmo según yo pleonasmo es cuando se repite alguna cosa alguna expresión innecesariamente dice dice en el versículo que estamos y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante que no se supone que las carreras son para adelante o sea como que está de más llave número cuatro la carrera se corre para adelante la carrera se corre para adelante para atrás los tiempos pasados fueron mejores a cómo estaba el tipo de cambio hace un año estaba creo que a 13 50 por ahí a malayón pues ya no estaba a 13 50 ya no estaba a 13 50 se acuerdan cuando hermosillo dormíamos en el saguán tan a gusto ya no está el horno para bollos ya no están así las cosas ahora hay que poner alarma hay que poner todas las medidas todo lo que tengamos que hacer la carrera se corre para adelante corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante no se corre para atrás correr para atrás ahí te quiero ver ahí te quiero ver ahí te quiero de santo cristo no le digo que yo una vez me pasaron la bola en el basquetbol y yo me emocioné y agarré a la canasta contraria y nadie me siguió y me dejaron echarme la canasta tan a gusto yo solito para atrás ni para agarrar un vuelo dice un dicho la carrera se corre para adelante tiempos pasados gracias a Dios por el 2015 ya se acabó lugares pasados uy en Chihuahua si usted supiera en Chihuahua pues no vivo en Chihuahua ya uy Culiacán y el chilorio de Culiacán pues aquí hay coyotas y carne asada y el chilorio no hay y uy en el DF los teatros en el DF pues aquí están las saucedas y te acomodan las añoranzas las nostalgias no nos van a ayudar para nada te acuerdas vieja cuando estábamos recién casados que a gusto podíamos viajar porque no teníamos hijos ya tenemos hijos para que sirve esa expresión esa idea el año pasado se quedó el tiempo se quedaron los lugares y se quedaron algunas personas que estaban y ya no están se acabó el corrido la carrera corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante llave número cuatro se corre para adelante que chistoso ¿verdad? pero bueno llave número cinco esta es la llave maestra porque todo lo que le estoy diciendo aquí está en la Biblia pero la llave que abre todas las pasadas llaves está en el verso dos fijemos la mirada en Jesús el autor y consumador de nuestra fe el principio y el fin mi Señor mi Salvador mi socorro mi auxilio mi sanador mi proveedor fijemos la mirada en Jesús fijemos la mirada en Jesús iba yo hace poco no muchos años caminando ya no corro camino caminando paso firme y de repente esas banquetas que se suben de repente hay algunas en el mocillo el asunto es de que yo no iba viendo mi dirección yo tengo tengo que tener como vista panorámica o sea sensibilidad allá allá están pero yo me voy yo voy para allá y me enfoques allá pero como yo iba saludando a la porra entonces se subió a la banqueta y rájatelas es una de las veces sin echarle mucho drama que yo dije que yo pensé me morí más bien me maté ver aquí en mis narices el pavimento y luego dije no, no estoy muerto porque pensé estoy como dos cuadras del seguro social como quiera arrastras llego me levanté y dije wow no estoy muerto pero me vi sangre por donde quiera entonces en las rodillas andaba en shorts las rodillas y luego dije acá no traeré sangre no traeré sangre no parece que no si estoy completo llegué a la casa y como agarré sangre de las rodillas y todo acá llegué todo con Irene con las muchachas que le pasó a mi papá porque estaba como que todo ensangrentado pero todo por andar saludando a la porra yo tengo un rumbo yo tengo una dirección puestos los ojos en Jesús puestos los agradando a Jesús y sabe que si yo este año usted y yo este año buscamos a Dios amamos a Dios anhelamos a Dios a Jesús con todo nuestro corazón con toda nuestra alma mente fuerzas con ganas con muchas ganas todo lo demás va a ser añadido todo lo demás va a ser añadido pero puestos los ojos en Jesús había una una tempestad en el mar y estaban los discípulos en una barca y a lo lejos se presentó Jesús caminando sobre el agua y los discípulos creyeron que era un fantasma entonces Jesús les aclaró no tengan miedo soy yo y le dijo Pedro le gritó Pedro si eres tú manda que yo vaya hacia ti y le dijo Jesús ven para acá y empezó Pedro a caminar sobre el agua pero luego empezó a sentir el viento empezó a oír a sentir a ver por otros lados y pácatelas se hundió lo bueno de la historia es que Jesús estaba en la escena y entonces llega Jesús y lo saca y lo salva en esta carrera lo más importante es que Jesús esté en la escena allá enfrente él es mi meta voy hacia él al final es él lo más importante en mi vida todo lo que yo haga va a ser para agradarlo a él para honrarlo a él para agradecerle a él él es mi meta él es mi dirección mi mirada puesta en Jesús mi mirada puesta en Jesús no en mí en mí me aplaudiré de vez en cuando y me daré un pellizco de vez en cuando pero verme o sea forcar una carrera este año basada en mis éxitos en mis logros mis capacidades mi técnica mi outfit mi vestimenta especial aerodinámica puestos los ojos en Jesús cuando yo me veo a mí será por el carácter muchas veces me repruebo Jesús no reprobó a Pedro y Jesús no me va a reprobar a mí y Jesús no lo va a reprobar a usted y posiblemente se caiga porque dice la Biblia que siete veces cae el justo más otras tantas se levanta y si Jesús está en la escena está en la carrera mira va a llegar lo estás viendo voy atrás de él es mi propósito me voy a caer me voy a hundir voy a tener accidentes va a llegar y te va a levantar me va a levantar puesto los ojos de Jesús en mí en mi familia quiero decirle que muchas veces nuestra familia no es la mejor porra que tenemos para seguir adelante la mejor porra que tenemos usted y yo el mejor coach retador animador salvador que nos va a sacar que nos va otra vez a poner en la dirección correcta es Jesús mi familia no es linda mi familia nuestras familias son maravillosas pero esperar que mis hijas me animen animen y me digan órale papá tú puedes sí se puede sí se puede no no me anima en una carrera allá en Chihuahua ya recién casados pues Irene no teníamos hijos no teníamos hijas Irene era mi porra pero ella viene a gusto porque ella iba en carro y yo iba corriendo y ya sentía como que estaba yo sudando llevaba mi agüita y luego se subió otra vez al carro y allá me estaba esperando esas son las porras familiares muy buenas gracias a Dios por nuestra familia pero puesta mi mirada en Jesús en mi marido en mi esposa en mis hijos podemos tener una caída y entonces ¿quién me levanta? porque el final de este versículo de esta parte que leímos dice para que no se cansen ni pierdan el ánimo y siga corriendo y llave número última espere resultados fíjese que Jesús fue a la cruz hizo su misión cumplida pero Jesús esperaba estar sentado a la derecha del Padre como está ahorita dice aquí en el verso 3 así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores perdón en el verso 2 fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ello significaba y ahora está sentado a la derecha del Padre Jesús esperaba Jesús decía ahorita me están latigando ahorita me van a clavar en la cruz al ratito voy a morir injustamente en la cruz pero pasado mañana dentro de tres días voy a resucitar y voy a estar sentado a la derecha del Padre y el gozo que me espera no se compara con todo lo que estoy pasando ahorita entonces esta carrera mis queridísimos amigos no es un hobby no es para perder el tiempo no es pues no tengo nada que hacer pues correremos este año no es un hobby y el corredor que no corre para ganar un trofeo un lugar algo tiene mal en el cerebro este año usted y yo vamos a correr con estas llaves pero al final del año vamos a esperar esa familia que queremos vamos a esperar esa economía esa salud vamos a esperar decía el señor Elizalde ahorita anótele apúntele que anoto a usted ahorita como una necesidad apúntele y vamos a esperarlo el sembrador salió a sembrar pero está esperando una cosecha eso esta es una carrera creo yo que con estas llaves y las que aprendamos aquí cada domingo una carrera seguramente exitosa ¿está usted de acuerdo conmigo? eso es gracias a Dios vamos a cantar una canción para despedir esta conferencia me gustó mucho yo creo que usted también una canción que tocaron los muchachos vamos a ponernos de pie por favor